Listo. Buenas noches. Buenas noches. Sí, lo que pasa es que acá estamos... Hola, ¿cómo están? Listo. Ya, perfecto. Si no, que acá estamos reunidos a algunas personas que nos hemos juntado también a trabajar. Justo también hemos grabado contenido aquí. Aquí, saluden, saluden. Chicos, acá está Evelyn, Jackie, Rosmery, Vanny, que también están aquí. Aquí estamos en varios, en un solo usuario. Buenísimo. Bueno, vamos a comenzar este espacio. Bueno, primero felicitar a todos los que se han dado este tiempo de poder estar aquí. Hoy ya tenemos un gran, gran entrenamiento. De verdad que creo que es una gran oportunidad para poder seguir aprendiendo, para poder llevar a nuestro negocio y nuestras habilidades a un siguiente nivel. Y pues quiero presentar hoy día a una persona que nos ha dado un tiempo para mí que es súper valioso. En verdad el tiempo que esta persona nos está dando para poder enseñarnos un poco de cómo trabajar el negocio con las redes sociales. ¿No? Quiero hoy día aprender a manejar las redes sociales para poder generar más contactos, para poder aprender a generar más ventas, para poder encontrar socios. Y esta persona es alguien que me contaba que lo empezó a hacer desde que empezó la pandemia, se dedica ya de lleno a hacer el negocio y a través de su testimonio y a través de las redes sociales de TikTok. Principalmente de TikTok, hay mucha gente que ha podido conocer el testimonio que ella tiene y la siguen y ha podido tener clientes inclusive fuera de Perú. ¿A quién le gustaría que eso le pase? De hecho, yo la conocí porque me salió un TikTok de ella y comencé a seguir su contenido. Me parece que creo que hace uno, los que ya la han visto, creo que hace unos videos excelentes. Creo que le pone mucho empeño a cada contenido. Y obviamente veía el resultado y por eso es que también le pedí este espacio. Y bueno, le agradezco mucho que ella ha podido darse el tiempo también de poder estar aquí el día de hoy. Ella es Premier Líder Pro 2 también de la compañía. Así que estamos contentos de poder tenerla el día de hoy. Así que la recibimos con un fuerte aplauso a la Rango Premier Líder Pro 2 de la compañía, Silvia Pérez. Un fuerte aplauso a los que me ayudan aquí, a los que estaban presenciales. Gracias, muchas gracias. Buenas noches con todos. Creo que hay un grupito junto ahí. A ver, creo que me he dado el anfitrionaje, por eso estoy admitiendo. A ver, dame un segundo, sino que aquí justo la cámara de mi laptop dejó de funcionar, así que estoy... Sí, porque no voy a mostrar nada. Sergio, bueno, primero gracias por la invitación. Sergio me comentó que vamos a hacer como un conversatorio, porque, bueno, soy profesora, soy profesora, y yo sé que cuando uno aprende mejor es absorbiendo las dudas que uno tiene, ¿no? Y de hecho que el aprendizaje lo más importante es meterlo a la práctica. Entonces, siento mi profesión, yo siempre digo, pregunten, no hay nunca una pregunta mal hecha. La idea es poder absorber todas las dudas que uno tenga, pero más que las dudas que uno tiene es comenzar a, ¿cómo hago esto para llevarlo a la práctica, no? Estas cositas que vamos a compartir ahorita, ¿cómo hago para llevarlo a la práctica? Entonces, un poquito antes que comiences el conversatorio, lo que quería comentar es que, bueno, yo vengo ya más de cinco años haciendo este negocio. Cuando me presentaron el negocio, lo primero que me llamó la atención fueron los productos. No sé a quién acá, primero le llamó la atención los productos, o le llamó la atención ganar dinero. Ya, por ahí veo alzada la mano, perfecto. Entonces, y si lo demás pueden aplicar su cámara, perfecto para así comenzar a interactuar. Entonces, me llamó mucho la atención los productos, ¿por qué? Porque yo sufría mucho de estreñimiento. El estreñimiento era fatal y me daba vergüenza decirlo, porque yo pensé que, qué roche, ¿no? Como la gente se va a enterar que no voy al baño. Entonces, esa era mi, como que mi vergüenza total, y eso hizo que yo sufriera de sobrepeso, porque el no ir al baño ya como casi dos semanas, o sea, era horrible. Yo creía que tenía un paso especial. Mi mamá me decía que tenía estómago de chancho, porque en cada uno me hacía bien. Y tomé de todo hasta que me enseñaron en esta época, fue el RGX1, no sé quién lo probó, que era como un extracto verde, puro pasto, y ahí veo que cariño. Pero me mandó al baño, que era lo genial, ¿no? Y desde ahí yo comencé a recomendar a mis clientes decirle que, si algo te hace bien, no importa mucho el sabor, ¿no? Si no realmente es lo que hace en tu salud. No era gracias a Dios, los productos son exquisitos, no hay producto que sea feo de verdad, el sabor es exquisito. Pero cuando yo comencé, comencé por eso, porque estaba estreñida, con hemorroides, con sobrepeso, y ya me había dado la diabetes. Entonces, todos estos problemas de salud hizo de que yo recién tomara conciencia, tomé los productos para mejorar mi salud, y me enganchó el negocio por los productos y por el liderazgo. Eso fue lo que a mí me enganchó, porque me dijeron que voy a formar líder, y como mi especialidad es psicología educativa, ya estaba con mi maestría en docencia universitaria. Entonces dije, a mí me gusta todo lo que es psicología, formar equipos, todo el lado emocional, eso me encanta, entonces yo quiero. Hasta que entendí que es vender productos. Y yo dije, yo no voy a vender, a mí no, yo no vendo nada, y nada que catálogo, por favor, yo estoy en la maestría, acabo de decir mis amigas de la universidad, y yo no vendía productos. Yo les juro, y la gente que me conoce, que yo he estado más de dos años sin vender productos. Yo me activaba con mi sueldo, comprando mis productos para mi consumo, y al final, yo sé que Sergio dice que sí, porque también lo hacía, al final, yo me estaba endeudando con el negocio que me iba a dar plata, porque yo gastaba todo en los productos, que estaba bien para mi salud, pero no vendía nada, absolutamente nada, porque mi cabeza estaba, ¿cómo voy a vender productos? No sé, ¿cómo lo voy a estar vendiendo? Yo no estoy para vender catálogos, nada de eso. Y así estuve más de dos años, imagínense, más de dos años así, sin vender productos, nada de eso. Hasta que entendí de que si a mí, ya mi salud estaba mucho mejor, ya no sufro de estreñimiento, bajé más de 10 kilos de peso, me sentía súper bien, y yo dije, ¿cómo no voy a comenzar a recomendar algo que me hace bien? Pero todo empezó cuando, yo sé que cada uno, cuando está en su trabajo, a veces hay momentos de que estás harto de tu trabajo, como que, ¡ay, estoy cansado! Muchas horas, en el caso de que somos profesores, no solo trabajamos en las aulas, sino también estamos trabajando en la casa, llevando todo el material de clase, y todo eso, hasta que entendí, y yo dije, si un producto que yo venda, puedo ganar 25, 30, o hasta 40 soles, imagínate que te vendas un pack 514, ¿cuánto te ganas? Como 100 soles. Entonces yo dije, ya un producto, es más chiquitito el prunes, ¿no? Me gano entre 25 a 30 soles. Yo dije, ya, si me vendo dos cajas, ¿cuánto gano? Como 60 soles diario. Multiplica 60 por 30, ¿cuánto sale? Como 1800, ¿no? 1800, entonces en esa época, en un colegio, porque yo trabajaba en dos lugares, en un colegio me pagaban ese monto, y yo dije, ¿no? Si yo vendiendo dos cajas al día, estoy ganando lo que gano en un colegio, estando tantas horas, ¿cómo no voy a poder venderme dos cajas si no necesito estar las ocho horas ahí? Y simplemente por recomendar. Y recién ahí yo dije, claro, ¿por qué no voy a vender? Y de paso, ya estaba, a ver, esperen, voy a admitir, he visto que hay varios, y yo dije, qué raro, ¿no? Qué raro que, que cómo yo no voy a estar viendo, que acá tengo un ingreso de poder generarme, y por estar diciendo que no, si a mí me mejoró, ¿cómo no voy a recomendar? Ahí comencé a recomendar, comencé a recomendar los productos, pero no era como la vendedora, sino recomendaba porque a mí me hacía bien. Y lo grande son los productos, es que lo prueban y saben, que les resulta fabulosamente, y de esas recomendaciones. Pero mi negocio ya comenzó, comencé yo misma a vender, hasta que comenzó pandemia, ¿no? Y ya comenzando pandemia, comenzó las redes sociales. Entonces, más o menos les quería decir, algo así, para darle un bosquejo antes de entrar, que sepan que yo soy una de las personas que decía, jamás voy a vender, que jamás voy a vender con catálogo, que me activaba, yo misma, comprando mis productos para mi consumo, y que en mi cabeza iba a pensar, de que yo iba a tener ahorita, ya más de 100 clientes, que estén registrados, tener clientes en Estados Unidos, en Ecuador, en Bolivia, en México, ¿qué iba a pensar? Si cae en Lima nomás, yo era la persona que no se hubiera imaginado eso, pero para eso tuve que hacer algunos cambios, ¿no? Y esos cambios los voy a compartir a ustedes, no sé si están interesados. Ya perfecto, veo ahí las caritas perfectas, esa manchona de ya, entonces eso me motiva, yo veo interés de cada uno perfecto, entonces Sergio, ahora sí. Bueno Silvia, si tú dos años te activaste, o sea con tu sueldo, y no vendías, yo hice eso como cinco años también, así que estamos ahí en el mismo, en el mismo team, de igual, me siento muy identificado, y que, o sea, qué bueno saber, ¿no? De repente alguien está pensando, claro, hay gente que, yo veía gente que entra al negocio, y desde la primera semana parece que se le hace fácil vender, ¿no? Y uno a veces, yo a mí me costó, sobre todo mucho al inicio, de hacer el pro, por ejemplo, ¿no? Que hoy ya lo hago todos los periodos, pero qué bueno saber que uno se puede formar, ¿no? Uno puede venir sin saber nada, y uno puede venir a aprender también aquí en Fusion. Así que, ¿quién quiere saber qué pasó ahora? ¿Cómo hizo, no? Aquí, alguien se ha quedado con la curiosidad, porque yo me he quedado con las ganas de saber ahora, ¿cómo hiciste? Y Sila, ¿cómo comenzaste en las redes sociales? Porque claro, empezó pandemia, y ahí fue que comenzaste a crear ese contenido, ¿qué fue lo que te motivó a hacerlo? ¿Y cuáles fueron tus principales retos del inicio, ¿no? De esa persona que recién comienza a hacer contenido. ¿Qué fue lo que me motivó a hacerlo? A ver, primero, de que desde que comenzó la pandemia, todo cambió totalmente. Entonces, yo desde el comienzo, agradezco no haberme rendido, y no haberme asustado, sino haberlo visto como una oportunidad. Porque cuando comenzó la pandemia, yo vi la oportunidad de que hay mucha gente que busca mejorar su salud. Entonces, desde que comenzó la pandemia, yo lo primero que hice fue darle los productos a mis abuelos, yo vivo con mis abuelos, darle los productos a mis abuelos para que ellos estén fortalecidos y no les pase lo que lamentablemente ha pasado en muchas familias, ¿no? La pérdida de muchos seres queridos. Y cuando a mí nació eso de darle eso a mis abuelos, de yo también estar cuidando y de las personas que más quiero, yo dije, entonces, esto también lo tienen que conocer más personas que también están pasando. Entonces, ¿por qué ocultar? ¿Por qué ser egoísta con algo valioso que tenemos en la mano? Porque ten la seguridad que lo que tienes en la mano salva vidas. Eso es lo que tienes que tener en cuenta. Y también bien anclado en esto, porque cuando tú te das cuenta que algo valioso lo tienes, tienes en la mano, no te va a importar lo que digan. Entonces, lo primero que yo siempre recomiendo es que tú sepas qué es lo que tienes en la mano. Tienes algo valioso, algo, te tienes que enamorar totalmente. Yo siempre a mi equipo le digo, ¿no? Tú para que comiences a recomendar los productos, primero tú te tienes que enamorar. Cuando tú te enamoraste de tu esposo o estás con tu novio, tú, así estás, como que, ah, ilusionada, todo, porque lo amas, porque amas. Igual cuando una mamá habla con sus hijos, también aman a sus hijos y van a defenderlo porque son sus hijos, saben el valor de sus hijos, igual que también saben, bueno, con respecto a las parejas, todo complicado, a veces fallan, pero ya está bien. Pero igual sabes que lo amas cuando estás enamorada, ¿no? Al comienzo. Es lo mismo, cuando tú amas y conoces tu producto, tú lo vas a querer contar. Entonces, lo primero que yo te recomiendo es saber que realmente vale, lo vale y hasta salva vidas. Ten en cuenta, yo, mi suegro, estaba con, justo cuando comenzó la pandemia, él es diabético, es el papá de Carlos, él es diabético, sufre de presión alta, le dio el COVID y estaba, estaba totalmente grave y le comenzamos a dar los productos y gracias a Dios se recuperó totalmente y cuando tú ves esta historia, ves esto, ves lo otro, ves tantas, eso es lo que te va a dar mayor convicción. Pero la mayor convicción es contigo mismo, ¿no? Si tú has tomado los productos y estás tomando los productos y te estás dando cuenta de tu salud ha mejorado, sí o no. Eso yo quiero que te preguntes primero. ¿Tu salud ha mejorado, sí o no, con respecto con el producto? Ni bien has tomado el prune, ya sacar toda esa materia y ya ha mejorado ya. En serio, sacar esos estilos que uno tiene pegados sin conocer el prune, ya ha mejorado bastante tu salud. Entonces, primero tú tienes que tener en cuenta eso. Entonces, eso es lo que primero pasó en mí, en darme cuenta que sí tengo algo valioso en mis manos y que no voy a ser egoísta por no compartirlo. Entonces, lo que yo hice cuando comencé, este, comenzó la pandemia es hacer mis estados por Instagram y hablar un poco de los productos, ¿no? Hablaba, yo ahorita veo, cuando comenzó la pandemia cómo hablaba media robot, ¿no? Porque a todos le da miedo, ¿ya? A todos le da miedo hablar. Yo soy profesora, sí, pero cada uno se desarrolla en su cancha y a mí hablar en un celular igual da miedo equivocarse, da miedo fallar, dame, y te demoras, te vas a volar bastante, no es que en una te salga. Ahorita ya a mí en una me sale, a mí no es en una. Pero al comienzo borras y borras y borras, pero eso es, la práctica es el maestro. Entonces comencé a hacer mis estados en Instagram y comencé a, pero no lo hacía por usar en Instagram, sino lo que yo quería era mis estados de WhatsApp. Y TikTok lo agarraba simplemente para hacer videos, pero no publicarlo, sino lo guardaba en borrador y lo pasaba este, en mis estados, nada más. Yo no lo usaba, no usaba ni TikTok ni Instagram, sino lo que, lo que quería era para mis estados de WhatsApp. Cuando recién me aventé a hacer, a hacer ya TikTok fue cuando ya vi que mi lista ya no, ya las personas están, entonces no, no, no he sido tan amiguera, pero siempre he estado tratando de tener contacto con mis amigos de la universidad, busqué mis anuarios de iniciar, de primaria, de secundaria, busqué por Facebook a todos mis amigos, si no has hecho tienes que hacerlo, porque primero es buscar tu lista, o sea, no digas, ya de frente voy a redes sociales, no, primero tienes que hacer tu lista, tener tu lista, entonces yo hice mi lista, busqué mis personas y hubo momentos que yo dije, ya, no sé qué más, bueno, o sea, ya de estas personas que me conocen, algunos sí, algunos aumentaron por pandemia, pero yo quería buscar más personas, y dónde están más personas, más clientes, más personas para compartir mi producto, y lo que hice fue las redes sociales, ¿no? ¿dónde vas a encontrar más clientes? En las redes sociales, desde que comenzó la pandemia, la gente está más con el celular, entonces yo dije, en vez de estar viendo, ¿no? los estados de otras personas, de estar viendo la vida de otras personas, ¿por qué no están viendo mi producto, ¿no? ¿por qué no están viendo mi transformación, mi testimonio, porque yo sé que hay muchas mujeres estreñidas, ¿no? Porque a eso me baso, entonces mi primera recomendación es, primero tú tienes que conocer, date cuenta, o sea, pregúntate en serio, ¿realmente crees que los productos de Fusho valen? ¿realmente lo crees? ¿sí o no? Y si sí es sí, ¿por qué? ¿por qué mejor no es tomar otra cosa que en vez de esto, ¿no? Entonces tú tienes que primero ver el valor, y segundo, hay muchas personas afuera que lo necesitan, demasiadas, si tu lista se acabó y si ya sientes que no hay clientes, sí hay muchas personas, hay miles y millones de personas que existen porque tú sabes que en nuestro negocio no solamente te sacan al Perú, estamos en todos estos más de 10 países y que también puedes vender en estos más de 10 países, entonces, eso fue lo que hizo de que yo me lanzara a las redes sociales, de ver que ya mi lista era muy poca y quería tener más clientes y ahí es dónde buscarlo en las redes sociales. Claro, claro, buenísimo, Silvia, lo que nos estás contando, o sea, para un poco recapitular, ¿no? Dices, primero, uno tiene que tener esa creencia firme en los productos porque yo cuando veo tus videos, Silvia, y cualquiera que está aquí puede dar fe de eso, se nota que tú crees en los productos, la energía, o sea, se nota que tú crees, o sea, contagia, ¿no? O sea, yo a veces veo y digo, ay, se me antoja un brunex, ¿no? Porque, ¿no? Porque mañana tengo que salir, de verdad, mejor a la gente de semana, pero, o sea, de verdad, cuando yo te veo a ti consumirlo, o sea, me contagia, ¿no? Me contagia y creo que eso es algo que tiene que ser genuino y uno tiene que también transmitirlo, ¿no? Entonces, creo que eso es base y antes de comenzar, claro, con el tema de TikTok, porque TikTok obviamente es para también llegar a gente que no conoces, ¿no? Porque en TikTok te ve gente que no necesariamente son tus contactos, pero dijiste algo aquí bien importante que es, comenzaste a hacer videos en Instagram donde tú salías hablando, ¿cierto? O sea, con el producto, ¿no? O sea, ¿cuál crees tú qué sirve la diferencia entre de repente hacer una historia en la que, porque hay dos tipos de contenido en Instagram, ¿no? Uno es el que yo salgo hablando y digo, hola amigos, ¿cómo estás? Mira, me he tomado este Vita y hay otro tipo de contenido que veo que también hacen muchos que dicen el que uno no sale, o sea, que por ejemplo, no sé, o sea, así, ¿no? Tomando mi Vita, ¿me entiendes? O sea, como que uno no sale hablando sino como que postea estados más, este, no sé, fotos, pero yo no salgo sino del producto, de los beneficios, ¿tú crees que es importante que alguien que quiera hacer redes sociales salga en cámara hablando? A ver, cuéntanos un poquito de eso. Es importante porque tú te tienes que poner en el lugar de las personas que consumen, ¿no? Lo que yo quiero ver es personas reales, ¿no? Lo que buscan las personas es identificarse. Ahora a mí me llegan varios mensajes y me dicen, ¿no? Muchos de esos mensajes me dicen, realmente me siento identificada contigo. Eso es lo que me dicen. Y eso es lo que la gente busca, ¿no? Sentirse identificada con uno mismo. Entonces, lo que yo recomiendo es que una red social, las personas con las redes sociales lo que buscan es entrar a entretenerse y a encontrar información, ¿no? A que tú le agregues valor, a que digas, ay, mira, esto aprendí acá o esto me enseñaron acá o eso, entran. Y también para entretenerse. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es conectar lo que la persona esté buscando. Lo que hacemos en el negocio, ¿no? Nosotros lo que hacemos es conectar la necesidad de las personas con los productos o con el negocio. Entonces, esta conexión, para que exista esa conexión, tú te tienes que presentar. Sé que es difícil, yo como, por ejemplo, digo mi equipo, comienza poco a poco, puedes comenzar como dijo Sergio, ¿no? Volteando la cámara y hablando. Puedes estar hablando, hay un montón de aplicaciones, ¿no? Como Caput, que puedes ir haciendo hablando y ahí van viendo, vas haciendo lo del producto. Pero lo que no te recomiendo es que pongas catálogo, o sea, tu canal en la red social no es un catálogo, sino lo que quiere ver las personas es lo que tú estás consumiendo y lo que tú estás consumiendo en tu día a día, ¿no? En tu día a día lo que tú estás consumiendo, ¿no? Entonces, si yo me levanto en la mañana y estoy tomando mi probiótico, mi jugo verde, prepárate, como si estuvieras tomando, ¿no? No hagas que señores les vendo eso, no, sino incluir en tu hábito, no estoy tomando mi jugo verde en la mañana, ¿no? Es incluir otra cosa que estoy tomando mi desintoxicante para el estómago o simplemente tú misma prepara, en silencio, prepararte tu producto, el video, preparar tu producto, pero tú misma que te vean a ti preparando el producto y poner tus letras, ¿no? Ahora en TikTok ya sale de que te pones la letra y el mismo habla. Si ya, si tú no quieres hablar, solo habla, entonces va a hablar por ti, pero la idea es que tú te muestres, ¿no? Te tienes que mostrar para que se identifiquen a ti, porque yo sé, por ejemplo, en mi caso, la mayoría del mercado en el que me están siguiendo son personas que tienen entre 25 a 35 años. Mi caso, tengo una, mi tía, que es mi socia del negocio que ya está en Chile, la mayoría de sus clientes son de 50 a de 45 a 55 años. ¿Por qué? Porque la gente busca identificarse. Entonces, ¿tú a quién quieres? ¿Quién quieres que te siga, no? Personas que sean de tu edad, ¿cómo van a saber si no te ven? Entonces, simplemente hay pasos. Primero, grábate un video, tómate una foto tú con el producto, ¿no? Letritas abajo. Luego, grábate tú preparando puedes poner letritas y luego poco a poco ve hablando, ve hablando, ¿no? Ve hablando palabras cortitas, ármate un guión, ármate un guión de lo que tú puedas hablar y simplemente no des tanta información, sino para qué te sirve el producto o por qué lo estás tomando. Nada más, eso es lo que te recomiendo. Perfecto, estoy anotando. Voy a ver, Sergio, en tus redes sociales. Algunos, estoy haciendo ahí unos, este, hablando, que me olvidé conmigo. El último es hablando, o sea, claro, fotos, letritas y el otro es hablando. ¿Para qué o por qué lo estoy tomando? ¿Para qué lo estoy tomando? ¿Para qué o por qué lo estoy tomando? Ajá. Buenísimo, me pareció buenísimo eso de que, claro, la gente se identifica, ¿no? Te ve a ti, pero si nunca te muestras, no se va a identificar contigo, pues, ¿no? O sea, no, no, buenísimo, buenísimo. Genial. Bueno, igual si alguien tiene alguna pregunta, yo tengo aquí varias que le pasé a Silvia también para hacerla, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta dentro de la conversación, la puede poner en el chat y si está alineado un poco a por donde está el conversatorio, yo también la voy haciendo, ¿no? Ya, buenísimo. Entonces, de todo, entonces es hacer videos, digamos, para los estados, ¿cierto? Combinar, mostrarse, y si yo lo cuelgo, por ejemplo, en WhatsApp, en Instagram, me sirve para atacar a mi mercado de, ¿no? ¿Tú conoces como real? Como historias, ¿no? Historias, ¿no, Silvia? Porque como historias lo ves para tu mercado de gente que ya conoces, ¿no? Lo ven tus amigos, tu familia, ¿no? Entonces, ahí puedes comenzar haciendo ese tipo de videos. ¿Y de dónde sacas ideas? A veces, ves lo que hacen otros líderes y tú de repente ves, digamos, yo puedo hacer algo parecido, tú creas, ¿cómo podrías hacer ahí? Primero, aunque parezca tonto, de verdad, y hay algunos que lo subestiman mucho, es el poder de las declaraciones. Yo hace semanas, todos los días, o sea, no hay ni un día que no vendan, pero no vendan no por ofrecer, sino que me están pidiendo. Todos los días me piden. ¿Y por qué me piden? Porque es muy importante que tú al despertar primero te empoderes. Te tienes que empoderar, o sea, ahí es donde viene. Yo sí sé que soy muy creativa y les apuesto que cada uno de ustedes son creativos, pero si no dicen que son creativos, no van a despertar esa área de su cerebro que es la creatividad. Entonces, al momento que ustedes se despierten, ustedes tienen que decir, eso yo lo hago todos los días, me despierto, yo soy una persona creativa, yo soy inteligente, soy un imán de personas que estén buscando mejorar su salud, soy un imán de personas que estén buscando ingresos extras, o sea, eso es al comienzo, porque tú, al momento que te despiertas, te despiertas con estos pensamientos, con estas declaraciones, y todo tu día va enfocado a esto, ves algo y ya, ahí puedo meter el prunes, ¿no? Yo no sigo exactamente a alguien que haga los, que haga contenido, sinceramente, no sigo a nadie, sino que, al momento que lo que sí hago en un tiempo, en el tiempo del día, yo digo ya, 15 minutos, 15 minutos voy a ver TikTok, ¿no? Voy a ver TikTok, entonces, déjenme los siguiendo, y hablan, sale una canción y un tema X, ni siquiera de esa luna, eso, y yo digo, acá puedo meter mi prunes, y ya, lo guardo, lo guardo en borrador, y acá pongo que meter mi prunes y mi hora de grabaciones que hago, ahí este, y ahí lo hago, ¿no? Entonces, lo que hago es esto, 15 minutos, veo, y digo, acá puedo meter el reset, o acá puedo meter el Vita, ¿no? Entonces, anclo lo que yo veo que está ahí con las palabras que yo ya sé del producto, pero te digo, tú tienes que saber bastante del producto, tú saber, el reset es para esto, el alfa es para esto, el Vita es para eso, entonces, si tú eres consciente y estás segura que el producto hace esto, entonces, con seguridad lo haces, porque yo sé que muchos no lo muestran porque dicen, de verdad será, de verdad, el alfa baja el colesterol y el estrovisérico, o de verdad el reset ayuda para el hígado, o mejor no lo pongo, o qué comentarán, o qué, no sé, ahí es donde viene esa vocecita que dice que te calles porque no lo hagas, por eso tienes que estar segura, yo siempre recomiendo es que te empoderes con tres productos, tres productos que para ti, si no estuvieras en Fusion, seguirías tomándolo, ¿cuáles son esos tres? ¿y por qué lo estarías tomando? ¿por qué no lo dejarías? Entonces, cuenta eso, cuenta por qué estás tomando estos productos y busca el estilo de hacerlo, eso es lo que yo hago, 15 minutos, veo TikTok, chicos, pongas un tiempo porque de verdad ver TikTok te das cuenta, empezaste a las 5 y eso no es 8, o empezaste a las 10 y eso no es 1, entonces, sepárate un tiempo, mira, y como ya te despertaste con esta idea de que soy creativa, produzco miles de videos en TikTok, esas cosas, ya tu enfoque va a eso, ¿no? y eso va floreciendo, tu creatividad. Buenazo, entonces, ver TikTok con intención, ¿no? Deber sacar ideas y no conocer de consumidor, marcarse un tiempo, claro, porque TikTok te jala el tiempo, te das cuenta y ya acabó el periodo, entonces, ya no moviste ni un punto y sí puede, pero buenísimo, buenísimo, genial esos puntos y la mentalidad, no hacer un video como, ay, a ver, voy a hacer un video, a mí solo me da like, este, mi mamá y nadie más, o sea, no, si no, ya voy, la gente lo va a ver, la gente le va a gustar, ¿no? Y eso voy, antes de olvidarme, Sergio, justo había escuchado una frase una vez donde decía que los likes alimentan el ego, pero no alimentan a tu familia, así que no te debe importar mucho los likes que te ponen ni los seguidores que tienes, porque muchos se frustran diciendo, estoy haciendo videos pero mis seguidores no suben, pero si tienes unos 50, 100, 150, está súper bien, porque son personas que están yendo directo a tu contenido, porque son personas que quieren ver lo que tú estás haciendo, no esperes tener 5 mil, 10 mil para sentirte importante, sino comienzan a hacer con lo que tienes, dar lo mayor que lo que tienes, porque después van a venir, pero estamos buscando personas que realmente quieran tu contenido, porque en ti te van a decir mucho, sígueme y te sigo, y eso no queremos, no queremos gente que solamente sea volumen, quiero gente que de verdad le importe mi contenido, porque cuando a estas 50, 100 personas que estén, le importa tu contenido, video que subas, van a seguirte dando like a ese video y van a atraer a más personas con el mismo estilo de esas personas que te siguen, así que yo sé y soy consciente de que muchos nos hablemos de que subí mi foto, subí mi video, subí mi roll, subí mi reel, subí mi TikTok y no tengo solamente dos, tres likes, no te guíes por eso, guíate porque lo subiste y estás siendo constante al momento de que estás subiendo tus videos. Claro, sí, igual cuando yo tengo ya unos, creo de 12 videos, los primeros tenía dos likes y uno era mío, buenísimo, creo que está buenísimo, aquí me está gustando esta mentoría, ¿verdad? Qué buena, qué buena mentoría, la gente también. Ya, Silia, aquí bueno, Dani justo en el chat pregunta que si le puedes dar una recomendación para usar reels en Instagram porque tiene mucho alcance, o sea, de repente aquí sí podemos empezar a hablar sobre, porque las dos herramientas que tienen alcance a gente que no son desconocidos son los reels de Instagram y el TikTok, ¿cierto? Eso llega a más gente, ¿cierto? Y ahí sí, de repente nos podrías contar cómo empezaste en TikTok, ¿no? Y cómo te fue al inicio. Ya, por ejemplo, primero entender de que TikTok es la red social ahorita la más amplia, la que tiene más alcance que Instagram. Va a haber un momento y las personas que se dedican a estudiar todo eso en las redes sociales, así como Facebook comenzó y empezó ya ahora a ser todo pagado, publicidad pagada. Luego, si yo Instagram y ya está comenzando su publicidad pagada y más enfoque a eso, TikTok va a ser igual. Más o menos terminando este año va a dar más énfasis a las publicidades pagadas que a los que estamos publicando de manera gratis. Así que eso es mi invitación para que te avientes a hacer TikTok, ¿no? Porque uno, TikTok tiene mayor alcance, o sea, entra mucho más alcance que Instagram, porque es una de las redes más recomendadas en crecer cuando tienes un negocio. Ahora, Instagram también tiene alcance y tiene amplio alcance y tú tienes que ver en cuál de los dos, por eso decía creo que María, yo en Instagram tengo alcance y está perfecto. Ahí comienzas a hacer tus publicaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque tú tienes que ver, yo comencé a publicar en Instagram y comencé a hacerlo en TikTok a los dos a la par hasta que vi que en TikTok pegué más rápido. Entonces, es el 80-20, ¿no? Tú tienes que ver en cuál te sientes mejor, en cuál estás teniendo más alcance, en TikTok o en Instagram. Entonces, yo tuve más pegada en Instagram, entonces comencé a darle mi 80% a eso, ahí. Pero recordar que el fin es la gente de mi Instagram va a ver mi, perdón, la gente de TikTok va a ver mi Instagram. Entonces, tiene que estar alineado también de que si yo estoy promoviendo Salud Verdadera, también lo muestro en Instagram. Pero mi finalidad es la gente de TikTok llevarlos a mi WhatsApp, llevarlos a mi WhatsApp. ¿Por qué? Porque ahí es donde ven mis estados. Entonces, tu primera recomendación es que si estás intentando Instagram, estás intentando TikTok, ¿cuál de los dos está pegando más? Quédate donde estás pegando más, darle mayor énfasis, pero sin olvidar el otro, ¿no? Hasta que el otro también crezca. Entonces, estar así a la par y cuando comencé a hacer TikTok fue cuando, eso fue recién el año pasado, cuando dije que ya, pues, ¿no? Ya es hora de hacerlo porque si en Instagram no subía mucho, quería más clientes, ya, sinceramente, yo he estado buscando cursos, o sea, si me hubiera encantado hacer una mentoría así y preguntar a una persona que haya crecido pero no he estado, pero sí he estado buscando cursos por YouTube, por Instagram, y he estado así, aprendiendo, aprendiendo, por eso cuando alguien dice, ¿cómo hago esto? Hay mucho para que encuentre, o sea, contenido hay bastante y solamente es buscar, recuerden que el que quiere busca, entonces yo empecé a buscar, a buscar, a buscar información, a buscar información hasta que llegué en el que, la única forma en la que tú vas a ver si tienes grandes resultados y sabemos, ¿no? Es animarte a hacerlo y así comencé, ¿no? Comencé a hacer una semana, dos semanas, tres semanas hasta que pegó un video y ahí ya, me gustó, me gustó la pegada y cuando te gusta, cuando estás en acción es la mayor motivación, entonces de ahí comencé a ser más constante. Claro, bueno, aquí es importante porque creo que, o sea, si uno hace un TikTok con intención de vender, tanto sea para, algunos lo enfocan para negocios, otros para productos, ¿no? pero si uno quiere lo hace con intención, o sea, porque veo que algunos que como que solo suben videos, pero como que no investigan qué es lo que pega, ¿no? O sea, las tendencias, la música, los factores, digamos, hay variables, ¿no? Me imagino que hacen que un video pueda llegar a más personas, ¿no? Porque justo acá, por ejemplo, estaban haciendo esas preguntas, a ver, para no soltarme las preguntas, decía, aquí preguntaban acerca de la frecuencia de TikTok, qué tan importante es, con qué tan frecuencia uno debería hacerlo, y acá preguntan también, si digamos, alguien, María pregunta, ¿no? Ella ha hecho videos, yo sí he visto varios, pero dice algún, aún no tengo ventas, las ventas esperadas, ¿no? Que quizá tenga que ver con la descripción del video, o qué es lo que, qué es lo que más o menos ves que falla, digamos, la mayoría de gente, ¿no? Al hacer TikTok. Algo que me estaba olvidando y es muy importante, es que nosotros debemos agregar valor. Nosotros conectamos la necesidad de las personas, pero debemos agregar valor a eso, por eso decimos que nosotros no solamente es para vender los productos, yo quiero que la gente confíe. Entonces, recordar que la gente que te ve en TikTok te está viendo recién, o sea, no sabe quién eres tú, ¿no? Puede ser una cara bonita, sonreír, pero al final falta que seas, no sé, pues una estafadora, ¿no? Entonces, tú tienes que mostrar esta confianza y la confianza se muestra al momento de tú hablar, de ser suelta, de ser tal como eres, ¿no? Entonces, yo sigo a esta persona porque me aporta valor. Los primeros videos que yo hice en TikTok no fue en vender, sino fue aportando valor. Hablé que lo más importante era tu amor propio, yo hablé sobre recién cómo me di cuenta en cuidar mi salud, ¿no? Hablé de cómo estaba antes y cómo estoy ahora, ¿no? ¿Qué cambios hice? Entonces, comencé a aportar valor, aportar valor, aportar valor, y también metía el video del Prunex, no cómo vender, sino que este Prunex fue solución a mi problema. No entres como venta, sino que esto solucionó tu problema. Cuenta tu historia. Siempre nos han dicho esto, cuenta tu historia. Eso es lo que tú tienes que hacer, contar tu historia. En el momento que empezó a enganchar mi video del Prunex, lo que hizo la gente fue ver mis videos pasados. Ah, claro. Entonces, si estás colocando full videos de ventas, lo que va a haber en tu perfil son videos de ventas. No ven algo que tú estás aportando valor. No ven quién es María. No ven quién es Vanessa. Entonces, yo les recomiendo que siempre suban videos, no solamente de venta de los productos, sino que conozcan quién eres tú, ¿no? Que conozcan quién es Carmen, que conozcan quién es Jack, que conozcan quién es Lizeth, que conozcan quiénes son ustedes, porque eso es lo que va a hacer la gente. Va a ser un escáner, porque yo antes de comprarle a Carmen, quiero ver quién es Carmen, porque si no, ¿cómo lo voy a comprar a Carmen? Entonces, la gente te observa, te mire. Entonces, mientras, creo que ahí decía de que no estoy teniendo ventas, entonces, mientras que no vas teniendo ventas, ve armando tu perfil. Ve poniendo quién eres para que la gente te vaya conociendo. Buenísimo. Genial. Claro, es aportar valor, ¿no? Por ejemplo, de repente, yo veo, he visto algunos videos de gente promoviendo productos, por ejemplo, así, digamos, yo haciéndome un jugo en una licuadora, echando mi sachet, y listo, ¿no? De repente aquí alguien ha hecho, o sea, entonces, de repente, claro, digo, no sé, eso como que, o sea, una persona nueva que de eso no aprende nada, o sea, solamente veo un sachet, un polvito que está entrando, ¿no? Pero si otra persona, en vez de eso dice, oye, te cuento que yo no podía ir al baño, me dolió la cabeza, tenía sueño, oye, hice este plan detox que me ayudó a, eso es agregar valor, ¿cierto? O sea, cosas que puede enseñar a la gente, claro, no solamente, no solamente como mostrar el producto ya, ¿no? Eso, eso, digamos, la gente no, tú crees que eso no lo vería la gente, digamos, ¿no? Puedes hacer algunos videos, algunos videos de eso, y algunos mostrando solo el producto, y otros videos, los videos van a estar, ¿no? Generalmente pueden estar videos en el que tú cuentes tus historias, ¿no? En el que cuentes tus historias, videos en el que tú vas a aportar valor, es que cada uno va a aportar valor en lo que se siente de que ha crecido, ¿no? En mi caso ha sido amor propio, autoestima, pero en casos, cada uno es muy distinto, entonces, comparte lo que tú has tenido, ¿no? O sea, cómo ha hecho tu vida el cambio, compártelo, puede haber otros videos en el que simplemente estés preparando tu cubo verde, pero colocando siempre beneficios, ¿no? O sea, ¿por qué las personas van a ver esto? Yo siempre me pregunto, ¿no? Antes de publicar un video, yo siempre me pregunto, ¿qué cosa va a aportar esto a las personas, ¿no? ¿Qué le va a aportar esto a las personas? Pero puedes colocar igual bailes y todo, para que esto también te estén conociendo, ¿no? No específicamente todo aportar valor, sino también puede ser información, valor, historias, ¿no? De esta forma. Claro. Genial, genial. Está bien. Buenísimo. Es importante, Silvia, por ejemplo, tener una, o sea, a la hora de filmar, ¿qué tan importante es usted tener una buena cámara? Si viera mi celular, mi celular no es nada de mi iPhone, nada de... Lo importante es que haya una buena iluminación, de verdad. Mira, yo redondo este mi aro. Mi aro de luz recién lo tengo hace un par de meses, creo. Yo siempre he estado con mi clásico así, viendo la luz, con una lamparita, pero sí es importante de que limpie bien tu cámara y haya una buena iluminación, ¿no? Eso es importante. Sí, porque veo algunos videos que están bien empañados su lente, y se notan, ¿no? O sea, bueno, al menos algunos se notan, ¿no? Pero, por ejemplo, yo sí te veo que tú tienes bastante cuidado también en qué sale tu fondo, ¿no? Inclusive hasta ahorita, ¿no? O sea, yo veo tu pared, ¿no? Ahí atrás, o sea, como que estás en el medio, pero en tus videos también un poco veo eso, ¿no? Tú tienes cuidado donde grabas también, que esté siempre una ventana al frente tuyo o una luz, ¿cierto? O sea, eso es lo que cuidas, esos detalles. Tratar de que el lugar esté limpio, o sea, cuando psicológicamente, cuando hay muchas distracciones al lado tuyo, esto causa, pues, ¿no? Su enfoque de la persona se va a ver esto, se va a ver otro, y en vez de prestarle atención a lo que tú estás hablando, o las letritas que estás colocando, entonces trata de que el lugar esté limpio, eso es lo que te recomiendo. Y también la ropa, ¿no? O sea, la ropa llama la atención también, pero tratar una ropa de que sea más un color o dos colores, ¿no? No tanto porque en vez del mensaje va más, las personas hacen eso, cuando te pones tantos detalles, tú tienes que preguntarte, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a promover? Salud. Entonces, cuando tú te pones tantos detalles, está muy bien, hay chicas que se colocan vinchas y todo eso, entonces, ahí entran en los comentarios, qué linda tu vincha, qué linda tu zarete, entonces viene eso, pero no hay problema. Entonces, ten cuidado con eso, trata de que sea más limpio, y a dónde va el enfoque. Ok, buenísimo, genial, me parece buenos tips. Igual te quería preguntar eso. A ver, no sé si es que alguien de repente tenga algún video que quieran, a ver, se me ocurrió esto ahorita, que me pasan el link y yo lo pongo aquí, y Silvia nos dice, ¿qué le parece el video? No, por favor. Yo puedo, o sea, porque creo que sería bueno, por ejemplo, ver eso, ¿no? O sea, podríamos hacer este, porque siempre digamos, hay un feedback, ¿no? Como tú dices, siempre alguien puede decir, ah, mira, esto, cámbial acá, o las letritas más grandes, ¿no? Se puede ahí ir mejorando, ¿no? Sí. A ver, entonces, este, pero no sé si hay más preguntas por acá, pero entonces, básicamente eso, Entonces, hablaste de, claro, cuidar la iluminación, no tiene que ser un celular, digamos, el último, eso es, no es necesario, de uno promedio, puedes hacerlo, si no, bueno, esté bien limpia tu cámara, esté bien puesto, con una buena iluminación, para editar los videos, ¿lo haces en el mismo TikTok? O también creo que hay aplicaciones. Sí, pero en TikTok todo. Cuando es TikTok, TikTok, en Reels, este, en la aplicación más. Ah, ya, ok. Y una vez, digamos, yo voy subiendo mi contenido, me imagino que tú recomendarías todos los días, ¿cierto? O sea, bien constante. Cuando comencé, cuando tú estás sintiendo que no tienes resultados, todavía no estás pegando mucho en el contenido de las personas, sí es recomendable todos los días, ¿no? Al menos dos videos diarios, algunos recomiendan, los otros recomiendan tres, ¿no? De tres a cinco, pero sabemos que tienes que comenzar a dar tu tiempo, porque hay muchos que son mamás, hay muchas que hacen cosas, pero al menos darte, si es que no puedes dos al día, uno al día, pues al menos uno, ¿no? Uno al día, no busques ser perfecto, no busques ser perfecto, como salga, y mientras tus procesos, ahí vas a ir mejorando. Ok, perfecto. Entonces, este, entonces digamos, ya, ok, yo, ok, me hago dos, tres videos al día, o uno al día, ¿no? Empiezo a trabajar constante, empiezo a grabar, y cada vez voy subiendo un poco de seguidores. Cuando yo, por ejemplo, he descubierto que yo quería, por ejemplo, poner el link del WhatsApp en mi perfil, y no lo he encontrado por ningún lado, y después ya me di cuenta, que tenía que llegar a mil seguidores, ¿no? Este, para poder poner el enlace, ¿no? Este, y luego, digamos, si es que, porque, por ejemplo, a mí, yo he hecho algunos videos, pero más del negocio, y me han pedido información. Cuando alguien te pide información, luego, ¿cuál es el proceso para que eso termine en venta, ¿no? Que, digamos, si ya hago un video que le peo, se huele un poco viral, llega, te preguntan, y luego, ¿cómo convierto eso en una venta? Este, con respecto a cuando me, bueno, a mí se van directamente al WhatsApp. O sea, tú pones, tú, yo he visto que tú, digamos, te preguntan, ¿qué es, no? Este, ¿qué estás tomando? Y tú le pones. Más información al link de mi perfil. Al link de mi perfil. Hay que llegar de todas maneras hasta, o sea, digamos, yo tendría que llegar a mil, seguir, 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 llegando a mil, una vez que tenga mil. Claro. Ah, claro, cuando tienes, ¿sabes lo que pasa? Que eso de los mil recién ha sido hace poco. nuevo. Sí, porque en YouTube. Porque antes de eso, no, es muy tarde, pues muy tarde. Antes de eso tenías 100, 100, desde el comienzo ya podías poner tu línea. Ya, y eso, y eso fue también lo que me ayudó a mí, no sé, creo que me limé en buen tiempo, porque ahí desde el comienzo yo había puesto mi link de mi perfil, pero cuando todavía no colocas tu link, lo que puedes hacer es que mandarle a tu Instagram, ¿no? Mandarle a tu Instagram, este, entrar en el enlace de mi Instagram, ahí sale el Instagram, sí o sí lo puedes poner tu, conectar con tu Instagram, y ahí este, porque si colocas número telefónico, TikTok no, 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 no es correcto colocar ni números telefónicos, ni en los mensajes, ni en tu video. Tu video, si tú colocas tu número telefónico, no lo va a dejar ver, o sea, van a ver las personas que están, que tienen agregados, pero no se va a expandir a los demás, entonces, es prohibido poner número telefónico en tus videos, y también en tus mensajes, entonces, mándalo a tu, a tu Instagram. Claro, genial, bueno, claro, entonces hay que poner el Instagram, bueno, igual, tampoco es imposible, por ejemplo, yo todavía no lo logro, pero mi mamá, por ejemplo, ya lo, ¿cuántos seguidores tienes? Mi mamá acá está conectada, y tiene poco tiempo haciendo videos, pero ya tiene más de mil setecientos, entonces ya subió de rango en TikTok, entonces ya puede, ya puede, yo todavía soy entreprendedor. Entonces, es verdad, yo me sentí retado, de verdad, con mil seguidores ya puedes, me sentí un poco retado, pero dije, está bien, está bien, vamos a hacerlo. Entonces, este, claro, trabajarlo para poder llegar a eso, y digamos, se conectan, digamos, digamos que ya tuviese mi link, o digamos, en el caso de mi mamá, que ya tiene su link, le escriben, ¿no? Le escriben y le piden información, y digamos, luego, ¿qué tips nos podrías dar, para una vez que ya estemos en ese paso, concretar la venta, ¿no? ¿Cómo tú generas? Porque es una persona que no conoces, ¿no? Que solo te ha visto por TikTok. Entonces, ¿cómo ahí se puede? Lo que yo, bueno, yo ya tengo mi blog de notas, ¿no? Porque la mayoría me pregunta del Prunex, yo de frente me dicen, hola, ¿no? Hola, información, hola, mucho gusto. Entonces, yo siempre les presento, ¿no? Hola, mucho gusto, soy Silvia, y les mando la imagen del Prunex, ¿no? La imagen del Prunex, que es un té digestivo, tal, no entro conversación todavía, y solamente mando información, porque recuerda que hay personas que solamente quieren información, no quieren tu amistad, quieren información solamente, entonces solamente quieren entrar, y que tú les des información. Entonces, yo les digo, les mando la información del Prunex, tal precio está, y si, y les pregunto dónde están, pues, ¿no? Si están, en qué distrito viven. y cuando viven en Lima, ya es, es más, es, yo veo cómo hablar con los que viven en Lima, pues, para los que viven en provincia, ya cuando es por respecto a lo de la venta, yo siempre mando audio, porque ahí sí te tienen que escuchar, ¿no? Yo les digo, para poder hacer la venta, hay dos formas, ¿no? La primera forma es que te puedo dar el link, para que tú misma realices la compra, haces el pago, y te lo llevan directamente a tu casa, o si no, la segunda opción, es que le brindes tus datos, nombre completo, DNI, dirección exacta y referencia, y me harías la transferencia del dinero, ¿no? El producto con el envío, realizo la compra, te mando la captura de que la compra ya está hecha, hago el monitoreo del envío del producto. Entonces, ahorita lo he hecho así lineal, pero yo cuando hablo, que te muestran, pues, ¿no? O sea, muéstrate tú, de manera confiable, y ahí tú le, este, y él le mando el audio, y ya está, nada más, eso es lo que hago, ¿no? Ese, y ahora que el link, ya sabemos que tenemos la mejor herramienta del negocio, el Power Link, yo no uso mucho la web replicadora, sinceramente, porque la web replicadora te manda todos los productos, yo uso Power Link, Power Link, Power Link, entonces le mando el Power Link, y ya ingresan, y cuando es con respecto a los, a otros países, también igual, ahí sí les mando audio, igual el link del Power Link, y ya está, otros hay que mandar link nomás, link, audio, 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 eso es lo que les recomiendo, al comienzo yo no mandaba audios, así que, yo decía, tú tienes que ver lo que funciona y lo que no funciona, ¿no? si me están preguntando tanto, 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 y no vendo, no vendo, no vendo, sigue persistiendo, pero ve viendo qué cosas estaré haciendo mal, o qué cosas debo de agregar, qué cosas debo de hacer de diferente, entonces, al comienzo yo no, no, no quedaba mucho, y entendía de que, no, como leen, 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 posiblemente sea otra persona también, bien, entonces, mandé audio para que sepan que soy yo, ¿no? Y que me escuchen también, entonces, eso les recomiendo, eso yo hago, eso yo hago. Buenísimo, perfecto, entonces, resumiendo, tener un texto predeterminado para mandar, saludando, ¿no? Hola, ¿qué tal? Soy Silvia, bueno, soy Sergio, te quiero mandar la información sobre lo que me has preguntado, entonces, ya, como mandarle, y si hay una respuesta, ya interactuar, ¿no? Y para concretar la venta, un audio, ¿no? Que, bueno, es lo que tú recomiendas, igual, lo más importante es que la gente pueda probar hasta que vea que, de qué manera funciona y logre concretar las ventas, y repite el proceso, ya sea afiliándolo como cliente, para, y que él haga el pago, o que él haga el pago directamente a través de la tienda, ¿no? Claro, y bueno, hablando con mucha seguridad, mucha certeza, y yo me imagino que una cosa que ayuda es que, bueno, la gente ya siente que, como, bueno, por ejemplo, yo he visto varios videos tuyos, entonces, como te he visto varias veces, como que siento que te, o sea, que te conozco, ¿no? O sea, porque te veo y veo y conozco hasta de tu historia, entonces, me imagino que esa confianza también ayuda a que el cliente también compre, ¿no? y diga, ah, esa persona, sí me va a entregar el producto. Por eso te tienen que ver, por eso te tienen que seguir viendo que estás publicando, porque la única forma en la que ellos te están conociendo, es a través de tus videos, porque si solamente subes videos, y después de una, dos, tres semanas no estás subiendo, entonces como que María entró y una vez publicó y desapareció, entonces, no le estoy conociendo a esta persona completamente, entonces, recuerda que esta persona solo te está viendo por videos, lo que tenemos que hacer es ganarnos la confianza de esta persona, y la única forma en la que nos va a conocer es a través de los videos. Claro, buenísimo, buenísimo, perfecto, perfecto, este, genial, bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, en verdad creo que, este, he aprendido un montón, he notado aquí bastante, creo que ya lo tengo clarísimo, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Oye, acá también creo que hay verse, a ver, no se ve en el chat, a ver, Karina, 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 está, sí, sí, aquí, aquí, Karina, tienes una pregunta, has levantado tu manito, ya, bueno, entonces, vamos a, voy a, puedo abrir el micrófono, tienes tu idea un poquito de tiempo Silvia, para que puedan preguntar, 10 minutos más, yo creo que estaría bien, ¿no? Ya, perfecto, a ver, entonces, últimas preguntas, este, a ver, Mate, activa el audio, has levantado tu mano, yo la escribí a Karina, ahí ya está, hola, listo, hola Karina, había disfrutado todo el rato escucharte, verdad, este, te cuento que fue Sergio Torres, quien me dijo, sí, dile a Silvia Pérez, porque, bueno, estuvo viendo que por ahí subía contenido, y empecé a, a mirarte, pero yo tengo una pregunta, Silvia, porque, me pierdo un poco, con el tema, al momento de hacer contenido, ya, yo siento que me pierdo, a veces no sé, si hacer, un video, donde hable, del empoderamiento, otro día de repente veo un video bonito, por ahí quiero hablar del negocio, otro día veo un video por ahí, así medio chistoso, por ejemplo, ayer hice un, un reel, que también lo puse acá, en el TikTok, bueno, yo lo pongo, cuando hago un video, lo pongo en todas mis redes sociales, hablaba algo así, era un video chistoso, donde decía, si quieres un negro sabroso, fuerte, grande y fuerte, que te haga sudar, y todo eso, y que te tenga despierta, pues, tómate un café, y hay todo que metí, el café ganó más, que nosotros tenemos, dentro del video, sin hablar, ¿no? del café, entonces, cuando tú creas un contenido, te especificas en un tema, o cómo haces, por ejemplo, yo que, yo siento que me meto en distintos temas, entre el chiste, entre, entre el empoderar, entre todo, y no sé si está correcto, no está correcto, cómo se debe manejar ese tema, por ejemplo, yo he visto que Sergio, se está enfocando bastante, en el tema de negocio, él habla mucho más, del tema de, de lo que es el negocio, ¿no? Y yo, como que, me he ido más como, para el chiste, por ahí algún producto, y cosas así. Ya, Karina, este, tú misma, tú misma, gracias, tú misma, te has dado la respuesta, tú misma, o sea, tú misma te has dicho, de que te estás siguiendo, a muchos temas, y eso no es lo recomendable, ¿no? Eso no es lo recomendable, lo recomendable, es que tú decidas, a qué tema, o sea, por ejemplo, en mi caso, y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo ya, ya tengo una cartera de clientes, ya, ya tengo consolidado, y de hecho, que no lo voy a, no lo voy a dejar de lado, sino voy a seguir subiendo, mis contenidos de producto, pero ya voy a comenzar, a meterle más del negocio, ahora sí, así que agárrense, voy a meter más del negocio, voy a meter todo lo que es emprendimiento, pero, lo que yo te recomiendo, es que, comiences a ver, primero distribuirte, ¿no? Ver cómo mi semana, yo te recomiendo que en la semana, tú digas, en esta semana, yo voy a hablar de estos dos o tres productos, ¿no? Solamente me voy a enfocar en estos productos, nada más, entonces, en esta semana, los días que yo voy a hacer, ¿qué es lo que tú quieres lograr ahora, Karina, ¿no? ¿Quieres lograr ahora más clientes, o más socios? Si quieres lograr más clientes, que sean entonces, cuatro días a la semana, más de productos, y dos días de la semana, solo negocio, pero, en ese día, ¿no? O sea, respetar que esto van a ser de productos, y eso de negocio. Ahora, enfócate solamente en tres, y vas a hacer que la gente vaya, por ejemplo, ¿no? Si Karina publica termote, termote, bioprofit, y no carté. En esa semana, las personas están buscando a Karina para bajar de peso. Día uno habló de la línea de bajar de peso, voy buscando a Karina para bajar de peso. Día dos habló bajar de peso, sigo buscando a Karina para bajar de peso. El mercado se sigue ampliando, de la línea de mujeres, que estén buscando bajar de peso. Día tres, le metiste, no sé, colágeno, beauty, entonces, como que TikTok, o Instagram, no saben, o sea, Karina va a hablar de bajar de peso, o va a hablar colágeno. Entonces, ¿a dónde voy? Es como si estás, días rompiendo, el mercado donde estás, primero te estás enfocando, y ahora te estás enfocando en otro. Entonces, tú tienes que, primero, es lo que yo me voy a enfocar, qué mercado quiero esta semana, o las dos semanas, o las tres semanas. Quiero el mercado de la línea de bajar de peso, quiero el mercado de antiedad, quiero el mercado, entonces, solamente enfócate en eso. Es lo mismo en nuestros estados, ¿no? En nuestros estados, día a día, habla de dos o tres productos, no le metas cinco o diez productos, porque la gente se asusta. Yo sé que cada uno de nosotros, hasta tomamos cinco, seis, siete productos al día, pero las personas afuera se asustan, en vez de que tomen con ese día, ¿cómo tanto estás tomando? Así que muéstrate solamente dos o tres productos, nada más. No abrumes mucho, porque confundes a tu mercado. Eso es lo que te recomendaría. Buenísimo, buenísimo. Voy a darle like a ese video que dijo Karina. ¿Cuánto tiempo? Al negro, al negro. El negro es sabroso, dice. Ya, este, te voy a hacer una pregunta, y de ir los Mary, con eso cerramos. A ver, ya estás con tu micro. Ya, gracias. Gracias Silvia, por tu tiempo. Me está sirviendo un montón. Mira, te comento, yo justo, tiene relación con lo que dice Karina, yo justo te empecé a ver, y claro, tú vendes un producto, ¿no? Que es el Prunex. O sea, es el que más le das énfasis, porque yo también decía, pero yo tomo casi todo, se tengo, empecé con uno, o sea, hasta ahorita no he puesto ni un producto, salvo en uno, me estoy apoyando para esto de no marear al algoritmo que tú mencionabas hace rato, porque uno de mis videos se hizo viral, pero ese hablaba de artrosis, y allá he jalado a muchas personas que tienen esos problemas de artrosis, ¿no? Muchos y me dijeron, sí, yo también he hecho eso. Entonces, como que los otros que antes había hecho no tuvieron tanto acogida, entonces me apoyé de las preguntas, porque me salieron varias preguntas, ¿no? De, a raíz de ese, de ese. Entonces, como veía que tú también te apoyabas, me apoyé en las preguntas, y sí, me empezaron a seguir más personas, pero ahora no sé cómo empezar con el tema de, ya, esto es lo que yo tomo, porque estoy hablando de la alimentación, ¿no? Me he basado en la alimentación antiinflamatoria, que es lo que a mí me ha ayudado, y todavía no sé, como que me daba una cosa de qué producto, yo sé que voy a hablar primero del Golden, por ejemplo, y solo ese les hablo, porque ya vieron una, la proteína, me contactó una señora, y pues me dijo, pero ese producto es cabrio, y no sé qué, no sé cuántos, y, y después ya no, no me han contactado más, entonces, como que no sabía, no sé por dónde todavía, empezar a mostrar productos, estoy solamente agregando valor, están aumentando mis, han ido más bien bien, aumentando mis seguidores, en TikTok, crecé bien rápido, en Instagram, nada, no me estaba funcionando, y de ahí se han ido al Instagram, ¿no? Este del TikTok, entonces, ahora no sé, eso justo, tú, ¿de qué te apoyas? Y en el tema de los hashtags también, ¿cuál es lo que más te ayuda a que el algoritmo te entienda, a quiénes te quieres dirigir? O sea, hay ahí que apoyarse mucho en eso, en las preguntas, ¿cómo más o menos las has utilizado tú para siempre hablar de, o sea, atraer ya una comunidad grande, ¿no? Primero, Carmen, lo que te diría, y también a cada uno de ustedes, es que ustedes tienen que definir su cliente ideal, ¿qué clientes quieren que le sigan a ustedes? ¿no? Primero defina, como les decía al comienzo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, y escríbanlo, tenganlo escrito, porque eso les va a dar las ideas para llenar contenido, ¿no? Entonces, ¿mi clientes ideales cuáles son? Por ejemplo, mi cliente ideal son mujeres, entre 25 a 35 años, que estén buscando mejorar su salud, que estén buscando solucionar su problema de estreñimiento, que estén buscando solucionar su problema de inflamación, de bajar de peso, que también mi cliente ideal son mujeres que quieren llevar un hábito saludable, entonces, yo tengo esta cliente ideal, a ellos me enfoco, entonces, si a ellos me enfoco, mi contenido va a eso, ¿no? es crear hábitos saludables, es hablar sobre los productos que son anti-inflamatorios, o recomendaciones que van a ayudar contra el estreñimiento, entonces, yo voy a eso, y eso te recomiendo, Carmen, no tú digas qué personas, quiénes van a ser tus clientes ideales, ¿no? Si son mujeres, ¿de qué edad a qué edad? ¿Con qué necesidad de salud? Ahora, si se te pegó mucho con lo del tema de la artrosis, con lo que hiciste, yo te recomendaría que sigas haciendo esto, ahora, los hashtags, como decía, el algoritmo, tiene que ir direccionado solamente a uno, como le decía Karina, ¿no? Te recomiendo que hables todo lo del colden, las propiedades del colden, las propiedades de, porque es importante cuidar las articulaciones, todo eso, habla una, dos, tres semanas, para que estás, si no ha habido crecimiento, porque es deslizado del tema principal, entonces, define primero tu tema principal, y abunda de eso, abunda de eso, abunda de eso, ahora, va a haber clientes que te van a decir que está claro el producto, está bien, pues no queremos a estos clientes, queremos clientes, porque mi cliente ideal no es eso, mi cliente ideal son personas que sí apuesten, que invierten por su salud, entonces, te tiene que valer, que no te quieran comprar, pero, tú ten en cuenta de que, ay, como yo publico, golden, 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 solamente van a querer el golden, pero, ¿cuántas personas, o sea, dime si no harías tu pro uno solamente con golden, yo hice mi pro uno solo, o sea, solo pro uno con full, en detitón, y full prunes, entonces, full prunes, y de ahí, cuando me preguntaran el prunes, yo no solamente hablaba del prunes, ¿no? Yo les recomendaba otros, los productos de desintoxicación, les recomendaba el deta, les recomendaba la línea de bajar de peso, pero primero es que lleguen a ti, y cuando lleguen a ti, Carmen, esta señora que quiere para sus articulaciones, esta señora tiene una nieta que quiere bajar de peso, o tiene una nieta que sufre de estreñimiento, entonces, la idea es que primero lleguen a ti, entonces, eso te recomiendo, que sigas una, dos, tres semanas, ¿no? Para que no disperses mucho al enfoque, porque, ¿cuánto te apuesto? Que solamente las personas, estas mil personas, o dos mil que tienes, no son, no son, no son todo el mercado, hay un montón todavía, entonces, hay que jalar a más personas con ese tema, ¿no? Esa es mi recomendación, pues, yo les decía, enamórense de uno, dos, tres productos, y eso solamente hablen, y luego sigan aumentando, de poco a poco. Gracias. Buenísimo. Genial. Acá tengo una pregunta de Rosemary, bueno, y han enviado un TikTok, a ver, para que puedas dar tu opinión, y con eso, cerramos, ojalá el tiempo acá, Rosemary tiene la pregunta. Hola Silvia. Hola Rosemary. Mi pregunta era, sobre, el contenido que cuelgas, en tus estados de WhatsApp, ¿son similares a lo de tu TikTok? ¿Lo descargas y lo cuelgas, o son otro tipo de, de información, en tus estados de WhatsApp? Otro tipo, ¿es bueno colgar el mismo contenido, en todas tus redes, en tus historias de Instagram, de Facebook? Lo bueno de Instagram, lo bueno de Instagram, es crear tus historias de Instagram, tienes bastantes cosas para hacerlo, ¿no? Efecto, y todo eso, entonces, y lo bueno de Instagram, es que Instagram conecta con Facebook, así que ya tienes su mismo estado con Facebook, y mis estados de Instagram, lo paso a mis estados de WhatsApp, lo mismo, porque lo mismo, lo que hago en TikTok, no, se queda en TikTok, pero si hay, hay algunas veces, que si estoy tomando el prunex, si lo mando, este, lo descargo, y lo subo a mi, a mi WhatsApp, algunas veces, ¿no? video sale para colocarlos, sí, pero casi todos mis videos de TikTok, se quedan en TikTok. Buenísimo. O sea, sube otro contenido. Claro, es porque es pensado para TikTok. O sea, Reels, Instagram, Facebook, y WhatsApp parecidos. Y de TikTok a Reels, también, o no? Lo que pasa que, en TikTok, a Reels, es, es, es muy diferente. Yo he entendido de que, el TikTok, es más comercial, y es, la gente busca, ya sabe que, este, este, esta red, es más para buscar productos, para solucionar problemas, todo eso. Para Instagram, va más la motivación, el crecimiento personal, y todo eso. Entonces, yo he metido a Instagram, ahorita estoy metiendo más de que, por ejemplo, si yo subo un video en Reels, en Instagram, en el crecimiento personal, y lo pongo para TikTok, este video en TikTok, no tiene ni, ni dos likes, creo. Pero en Instagram, sí, tiene más cogida, porque, porque son diferentes, enfoques. Lo que sí voy a hacer, es en Reels, meter ya, ya los productos poco a poco, pero de una forma más limpia, como que de 15 segundos, este, 30 segundos, porque en TikTok, si pueden ver mis videos, y véanlos, véanlos, este, sigan, lo que, miren, lo que podemos hacer nosotros, como Fushion, y como comunidad, nosotros emprendedores, el mayor favor que también le hacen a Carmen, a Karina, a Sergio, a mí, a todos nosotros, es que, sigan mis videos, por ejemplo, sigan nuestros videos, denle su like, y comenten, o sea, si Karina ve mi video del Prunes, y dice, sí, es muy bueno, lo súper recomiendo, hay un comentario favorable en mi video, ese es el mayor aporte que también ustedes pueden hacer, si Karina ve el video de Carmen, también comentar el video de Carmen, ¿no? Entonces, esto también se apoyan entre ustedes, y apóyanme también, de paso, de paso, entonces, eso les recomiendo, ¿no? Y usen sus estados de WhatsApp bastante, bastante, porque la gente les ve, les está viendo, y entonces, lo que quieren ver es su rutina del día a día, ¿no? Genial, genial, no, si yo, bueno, ahorita, Jackie va a poner en el chat del Zoom, tu link de TikTok, ahí para que todos vayan a darle, a la, de Silvia, claro, de Silvia, ¿no? A todos los videos, ¿no? A todas, a todos, todos los videos, like, comentar, si te gustó la capa, a todos, y la capa en Instagram, y la capa en Instagram, por favor, está bien, este, eh, me ha pasado este, 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 este TikTok, y con esto ya cerramos, Silvia, agradecemos muchísimo tu tiempo, a ver, bueno, estoy poniendo mi cómodo para poder compartir, y que no se vaya acá la cámara, por ejemplo, este de aquí, uy, ¿por qué no sale? Yo solo sé que montaron. Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió, el vecino no sé qué prendió, a la gente no sé qué le dio, pero, todo el mundo está loco, todo el mundo, todo el mundo está loco, todo el mundo rayado del coco, y yo solo sé que montaron. Ya. Bueno, no sé, ¿qué te pareció? ¿Tal vez tú cómo lo harías? ¿De repente hay algo? No, lo que siempre recomiendo es que cuando hacen un video, vean el marco, ¿no? Si están haciendo el video, que lo he hecho bien, lo he hecho muy bien, el marco siempre, muchos hacen buenos videos, y las letras aparecen abajo, aparecen muy abajo, aparecen muy arriba, y no se aprecia, siempre hay que respetar este cuadrado, para que las letras se vean bien, ¿no? Para que se vean bien, la iluminación, ¿no? Está bien la iluminación, solo que se ve un poco borroso, creo, no lo puedo ver bien ahí, pero el marco general, el marco general, en vez de colocar, siempre a partir de primero, la necesidad de las personas, ¿no? Por ejemplo, yo hubiera colocado, este, te sientes cansado, cansado, con mucha pesadez, ¿no? ¿Cuántas veces te levantas en la mañana, y te sientes cansado, con mucha pesadez, con falta de energía, qué mejor te darle un juguito verde, ¿no? En tus mañanas, y ahí, ponerlo ahí, ¿no? Y no hablar mucho de la energizante, y todo eso, porque la gente no conoce, echándole mi, no sé, puede ser algo, o algo, mi secreto, o algo así, ¿no? Pero siempre partimos por la necesidad de las personas, ¿parto por la necesidad de las personas? ¿Por qué? Porque las personas, cuando ven tu video, si los primeros tres segundos, no le impacta, siguen viendo los videos, entonces, ¿cuándo a mí me va a impactar? Cuando yo algo esté buscando, entonces, lo primero que tengo que hacer, en esos tres segundos, es poner una necesidad de las personas, te levantaste con falta de energía, tienes mucha pesadez, sufres de estreñimiento, tienes dolor de huesos, es esto, primero la necesidad, primero coloco la necesidad de la persona, y luego, ya le meto la solución, entonces, cuando la persona ve, dice, este, te levantaste con mucha pesadez, hoy sí, entonces, sigo viendo el video, entonces, primero partimos de eso, eso le recomendaría. Ahí está, buenísimo Silvia, muchas gracias, en verdad, de verdad, te felicito, en verdad, todo el equipo, le puede poder felicitar, un fuerte aplauso para Silvia, en verdad, muchas gracias. Gracias. Es una capa, en verdad, creo que toda la información, es una mentoría buenísima, creo que todo lo que estás haciendo, la mejor mentoría, a ver, opiniones, la mejor mentoría de redes sociales, que he recibido. Ahí está. Gracias. Bueno, hoy día vamos todos al TikTok de Silvia, a darle like, a comentar, a comentar, ahí todos, y también apoyarnos entre nosotros, como dice Silvia, apoyarnos. Exacto. Nosotros ahí. Claro, claro, buenísimo. Bueno, Silvia, muchas gracias, te agradecemos por tu tiempo, por la información, hemos aprendido mucho, y bueno, seguramente nos vas a ver por ahí, subiendo cada vez mejores videos, he grabado esto, lo puedo subir, ¿cierto? Claro. Sí, ya, buenísimo, perfecto, para que obviamente cada vez más personas puedan seguir creciendo a través de las redes sociales. Así que, gracias, vamos a tomar la foto, en verdad te agradecemos muchísimo, a ver una foto del recuerdo, Vanne, tú puedes tomar esa de tu laptop, a ver, Vanne, tú, 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 puedan prender su cámara, para tomarse la fotito de día, y no se olviden de ir al TikTok de Silvia para poder quitarle acá todos los videos que les alcancen. Ya, listo. Tú, da cuenta Vanne. Ya aquí también con el recuerdo todo prender su cámara, una, una, dos, y tres. Tres. seguramente, y cualquier cosa estamos ahí para ayudarte. Gracias Silvia. Con gusto, con gusto. Igual ya los veo, ya los voy a estar viendo pronto. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao.